El 28 de enero venció el plazo para que el gobierno estatal designara al nuevo director del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, y hasta este 9 de febrero no hay respuesta, aseguró Víctor Hernández, secretario general del Sindicato 1 de Trabajadores del Llevo. Mencionó que desde el 18 de enero no han resuelto ninguno de los tres puntos importantes de su pliego petitorio. La designación del director, la contratación de 262 nuevos docentes y la reducción presupuestal de 29 millones de pesos de este 2016. Dentro de los puntos más importantes está el de la designación de un titular para el Llevo. A la fecha no hemos tenido la designación como tal, aunque en la minuta que tenemos está fijada la fecha del 28 de enero como máximo para tener a un titular. En el Llevo se trabaja, normalmente tenemos tres grupos, dos docentes y un director que también es docente. En estos planteles que yo les digo, estamos hablando que hay un director que hace funciones de maestro y que le hacen falta dos docentes. Entonces imagínate cuál es la problemática muy fuerte que hay en esos planteles. Y que bueno, son 26 planteles, necesitamos 60 maestros urgentemente. 26 de los 262 planteles que tiene el Llevo alrededor del Estado atienden a comunidades de mediana a alta marginación. Estas escuelas solo cuentan con un profesor para los más de 90 alumnos que hay por institución, puntualizó Víctor Hernández. El próximo 15 de febrero se tendrá una asamblea con los delegados de las ocho regiones para dar a conocer las acciones que tomarán. 15 vamos a tener reunión con los delegados de las diferentes regiones y pues vamos a acordar en lo que procede porque pues es indudable que con todo respeto para el gobierno no le interesa a la institución porque pues nosotros nos tuvimos que manifestar. Primera para que tuvieran conocimiento de lo que estaba pasando en nuestra institución, tan así que los representantes del gobierno aceptaron desconocer todos estos temas. Hay temas muy, muy, muy simples que se han hecho muy fuertes con el paso del tiempo. Ejemplo, los comprobantes, ¿no? Que ni siquiera estamos peleando prestaciones, incremento de prestaciones. Para eso hay un proceso, ¿no? Que ahí está la Junta Local de Conciliación, para eso está. Y que no era la toma de las ciudades, ¿no? Pero estamos luchando por nuestra institución, por esos jóvenes que valen la pena de veras luchar por ellos porque también han dado buenos resultados en su momento cuando han habido algunas competencias en conocimiento. El secretario general del Tzutllevo mencionó que no quieren dejar a 26.300 alumnos sin clases, pero que en caso de ser necesario, los más de 700 docentes que integran la plantilla general se manifestarán para exigir sus derechos como trabajadores al gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.